¿Qué es el bono social del agua? En 2015, los datos de 2016 aún no nos han sido facilitados y eso, lo que queremos es que no se realice ningún corte de agua y que se garantice un suministro mínimo vital, que son de 100 litros de agua por persona al día, que es lo que se considera que es como súper básico para lo que es el día a día, ¿no? Bueno, aparte de eso también queremos, el tema propiamente dicho del bono social, que es para aquellas personas que tienen dificultades para pagar el recibo, pues que tengan una ayuda económica, un descuento por parte del consorcio, que además en la propuesta el problema que pone el propio consorcio es que no hay presupuesto y lo que no hay realmente es voluntad política, presupuesto hay de sobra. Hemos querido presentar esta moción, pero por enésima vez la alcaldesa ha ordenado desalojar el pleno, entonces no hemos podido presentarla. La presentarán y darán el apoyo los grupos municipales que sí que nos han dicho que iban a apoyar y bueno, estamos a la espera de saber cuál es el resultado final. Gracias.